Al comando Atajos para la administración de Macintosh ¿Cómo cerrar una aplicación de manera rápida en Macintosh? Para cerrar una aplicación se debe oprimir la tecla Command Seguida de la tecla con la letra W Command Seguida de la tecla con la letra W Command Seguida de la tecla con la letra W Espere más tips en Al comando Seguida de la tecla con la letra W Seguida de la tecla con la letra W Si teito de la tecla con la compañía de Macintosh control Eres de la tecla con la letra W Y Gracias.